Buenos días amigos, nos encontramos de nuevo en el canal de la carnicería de Ramón, bienvenidos todos, para hacer un vídeo que nos han solicitado sobre el cordero y hacer un escandallo del cordero. Es una cosa que nosotros vamos a hacer de manera rudimentaria, como nos lo enseñaron hace muchísimos años, y lo primero que haremos será despiezar el cordero por partes para luego hacer ese escandallo del que estamos sobrando. Bien, aquí tenemos un machito de 13,6 kilos, al que primero le vamos a quitar los dos brazos, como siempre, con un pequeño cortecillo, la sacamos de manera redonda, luego la limpiaremos, y la otrazo de la misma manera, ahí, en ese punto, hacemos una marquita, dibujamos la forma redonda, la abrimos por su axila, sin prisas, para no desgarrar la carne, ahora le quitaremos toda su grasa sobrante. Bien, lo que hacemos, limpiamos un poco la grasilla del cuello, y le hacemos un corte paralelo a la primera costilla, aproximadamente a esta altura, para separarle el cuello, lo ponemos así de frente, y con una ligera marquita, a nosotros nos gusta que el cuello se vea en el mostrador entero, porque tiene mucho más vista que partido por la mitad. Bien, también le aseamos un poco sus puntitas, y ahora tenemos el cuello, y ahora vamos a abrir el canal, el cordero o esquinablo, al que le hacemos por aquí, por la pierna, un cortecillo, atravesando el hueso de la cadera, ya vemos que es un machito, pero como vemos por el tamaño de las creadillas, es un machito joven. Bien, le hacemos una marquita, para coger el centro del espinazo. Si se ve el원, ¿verdad? Paco tipo Paco 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 Bueno, pues una vez abierto un canal, a esta altura más a más, le quitaremos los pechos y la pierna, pues por la última, por el último disco, esa sería una chuleta, con la otra y ahora vamos a hacer el escandallo, primero vamos a limpiarlo todo, para saber exactamente el movimiento que va a dar. Bueno, pues aquí tenemos todo el cordero ya en despiece, limpio, le hemos quitado toda la grasilla que había que limpiar, bien, aquí lo tenemos todo, cuello, pecho, chuletas, paletillas y piernas. Bien, ahora lo que se trata es de pesarlo todo y vamos a hacer el escandallo, primero vamos a pesarlo todo. Vale, pues la forma de hacer el escandallo. El cordero pesa 3,600, cuesta 9 euros el kilo, 122,40 más el 10% de IVA más el 1% de residuos, son 13,46, esto es lo que cuesta el cordero, 135,86. Ahora, todos los pesos una vez limpio ya, de las chuletas de las piernas, de las paletillas del cuello y esto, lo que tenemos que hacer es cuadrarlo para que la suma de todo lo que nos dé aquí nos dé el precio que ha costado el cordero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera más rudimentaria que me enseñaron a mí. A ojo de buen cubero vamos a ir poniendo en unas cantidades que tratemos de cuadrar esta cantidad. Bien, entonces yo bajo el cálculo que yo me hago y teniendo en cuenta que las chuletas es lo más caro, multiplico las chuletas por 15, multiplico las piernas por 10, que nos daría 43,80, multiplico las paletillas por 10,50, que para mí son un poco más cotizadas que las piernas, nos daría 25,09, el cuello por 6, todo esto es precio-coste, y nos daría 5,28 y las puntas de pecho, que es lo más económico, digamos, por 3 solo. Esto depende, claro, mucho de cada sitio y de la venta de cada cosa. Entonces, ahora sumamos 59,10, 43,80, 25,09, 5,28 y 2,52 y nos da exactamente 135,79, que es prácticamente lo que cuesta el cordero. Entonces hemos ido jugando con las cantidades, para mí las chuletas es lo más caro, le damos 5 más las piernas, 10,9, pero es cada uno lo que le interese. Le podríamos poner a las chuletas 16 y al otro 9 y 9, pero de a partir de aquí, ahora ya cada uno le aplicaría su porcentaje. Por ejemplo, si uno quiere vender las chuletas con un 40%, multiplicaremos 15 por 1,4 y nos saldría 21 euros. Este sería el precio venta público. El de 10, pues seguramente se hubiera 14, así sucesivamente, pero cada uno aplicándole lo que crea conveniente en su negocio. Y esto sería el escandallo de un cordero, ya digo, de la manera más rudimentaria, que es como lo hacíamos hace más de 40 años. Seguro que ahora hay métodos mucho más sencillos y tablas Excel donde, pero nosotros lo hemos aprendido así y así es como seguimos aplicándolo. Espero que haya servido, sobre todo para este suscriptor que me pedía, por favor, si podíamos hacer la manera de hacer un escandallo de un cordero. Un saludo para todos y hasta el próximo vídeo. Gracias por la atención.